Se anima a hacer cosas y llegar donde otros antes no llegaron. Y quiero hablarles acerca de eso, del valor de abrir una brecha. El Señor Jesús en su ministerio contó con un hombre llamado Juan el Bautista que era conocido como el que abría camino. Inclusive él dijo que él tenía que menguar él para que el Señor Jesús alcance el potencial de su ministerio. El valor que tiene aquella gente que abre un camino, aquellos que permanecen, que no siempre son los que tienen un micrófono, no siempre son los más vistos, inclusive no son los más valorados, pero son los más importantes. El apóstol Pablo dice que en la iglesia somos un cuerpo y que todos tenemos una función. Yo hoy quiero traerle una palabra de gratitud, pero una palabra también de desafío a todas aquellas personas que se animan a abrir un camino para otros. Todos aquellos que con su servicio, todos aquellos que con amor al Señor abren un camino. Todos aquellos que creen que su vida es trascendente, que vale la pena servir a los otros, orar, visitar un hospital, limpiar el baño de la iglesia, venir más temprano para que nosotros estemos cómodos. El hermano que sirve en sonido, los hermanos de majestad que nos llevan a la presencia del Señor en la alabanza, en la oración. Los hermanos que sirven en la radio, en multimedia, en tantas áreas de la iglesia, que muchas veces nosotros no conocemos ni siquiera el nombre, dado la magnitud de la iglesia. A todo eso yo hoy quiero hablarle, pero no quiero hablarle de un mensaje para caer simpático, ni para que suene, por decir un término políticamente correcto. Sino que tengo una palabra que sé y tengo la certeza y lo digo con total temor delante del Señor, que es una palabra de Dios para ustedes. Todos aquellos que vienen a la iglesia y por ahí son los primeros que vienen de su casa y por ahí no son comprendidos del todo. Todos aquellos que siguen viniendo a la iglesia, a pesar de los que están al lado suyo, han dado un paso atrás. Quiero decirle que hay algo grande de Dios para su vida. Dios tiene especial cariño, especial amor por aquel que se anima a abrir una brecha. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 13, versículo número 2. Dice así la palabra del Señor en la versión Reina Valera. Dice de esta manera, consagreme todo primogénito. Consagrá todo primogénito. Todo el que era nacido primero era consagrado a Dios. Yo en mi caso tengo a Pía y a Pedro. Ahora, usted dice el primogénito, yo no fui el primero que nació en mi casa. Pero esto no es algo en lo natural, es algo en lo espiritual. Aquellos que somos hermanos mayores, sabemos que a veces el hermano mayor paga un precio. Porque los papás aprendemos muchas veces, nadie sabe creer un hijo hasta que cría uno, ¿no es cierto? Aprendemos con el mayor. Y a los mayores siempre como que uno es más rígido con los mayores que con los menores. Es porque son los que abren un camino. De la misma manera en el ámbito espiritual, todos aquellos que abren un camino, todos aquellos que tienen una palabra de ánimo, todos aquellos que se animan a creer y todos los que caminan en la visión que Dios le ha dado a alguien, acompañando, poniendo el hombre, el hombro, poniendo su esfuerzo. Dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz. Yo quiero que levante su mano al cielo. Yo quiero bendecir la vida a todo aquel que abre una matriz de bendición para su casa, para su gente. Nosotros abrimos matriz de bendición para Córdoba. Todo aquel que era el primero que nacía, todo aquel que está naciendo un milagro, todo el que se anima con su oración, con su esfuerzo, con su trabajo, con saber perdonar, que Dios le bendiga. ¿Sabe una cosa? Usted es del Señor, porque dice la palabra, así de los hombres como animales, mío es, y todo el que abre matriz, todo el que trabaja por el Señor, todo el que abre un camino de bendición para lo otro, es del Señor, bendito sea su nombre, y lo que es del Señor, nadie lo toca. Miren, quiero que vayamos a una historia bíblica que parece que tiene mucho de humanidad, que no parece que es tan espiritual, está en Hechos capítulo número 6. Le cuento la historia, el Señor Jesús ha partido ya, ha muerto en la cruz del Calvario, dejó sus instrucciones, luego el derramamiento del Espíritu Santo, nosotros en el libro de Hechos empezamos a ver que la iglesia empieza a crecer, hay prodigios, milagros, la gran predicación de Pedro, luego la venida del Espíritu Santo en el Aposento Alto, eso usted lo va a encontrar en ese fascinante libro que es el libro de los Hechos, libro que recoge los primeros pasos de la iglesia. Y nosotros vemos que ese crecimiento tan grande empieza a traer sus problemas, porque surge una serie de discordia allí entre la gente que era natural de Palestina, que vivía de ahí, y los otros cristianos que vivían en la diáspora, que vivían que no eran de Palestina, sino que vivían alrededor, que subían a Jerusalén a completar con el mandato que tenía de ir a Jerusalén, al templo y allí conocieron el mensaje del Señor, creyeron que Jesús era el Mesías, y toda esa comunidad que creció empezó a ver como una serie de diferencias, en lo que eran naturales y lo que eran de los otros países que habían ido a vivir ahí. Dice así, mire, Hechos capítulo número 6, dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Es decir, aquellas personas estaban desamparadas como que había favoritismo. Son cosas que surgen en el crecimiento, muchas veces el crecimiento de una iglesia, a veces tiene, en el buen sentido, a veces tiene un poco de desorden en el hecho de que no es algo orgánico, no es una empresa, sino que es gente que se va añadiendo. Y muchas veces hay cosas que vamos aprendiendo en el camino que se va cruzando en ese crecimiento. Entonces, en el medio de eso, dice que los 12 apóstoles llamaron a la gente y le dijeron lo siguiente, no está bien que los apóstoles descuidemos el ministerio de la predicación de la palabra para servir entre las mesas. O sea, no es lo correcto, porque nosotros tenemos una asignación de parte de Dios como apóstoles de predicar la palabra. Y muchas veces, hermanos, los pastores, aquellos que tienen la responsabilidad de estar al frente, no podemos estar en todos lados. No podemos estar en todos lados, no podemos ver todo. Y sabe una cosa, también a veces metemos la pata, a veces nos equivocamos, y somos humanos y somos personas que tenemos nuestra vida, y a veces no somos todo lo que tendríamos que ser, aunque vamos camino a eso, como también usted. Y muchas veces en ese camino, en ese caminar de que uno tiene una asignación, otro tiene otro, es lo que están diciendo los apóstoles. Nosotros tenemos esto, no podemos hacer esto, no podemos hacer todo. No podemos hacer todo. Muchas veces, aquellos que tienen un ministerio, a veces se sienten presionados porque parece que todos cayeran sobre esto. Es lo que le pasó a Moisés. Moisés, él atendía todo y no daba abasto, hasta que viene su suero y le dice, bueno, podés hacer esto. Necesitás delegar en gente. Ahora, para delegar en gente, tiene que haber la gente dispuesta. Entonces, los apóstoles le dicen a la gente, escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Hombres de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Yo quiero que levante su mano al cielo, que yo con total temor del Señor lo quiero bendecir. Que usted sea lleno del Espíritu Santo, que tenga sabiduría, que tenga un buen testimonio ante la gente, porque Dios lo va a usar para complementar la tarea apostólica de la iglesia. Es lo que el Señor está necesitando. Gente que se levante con ese corazón. Gente, abrir brecha, abrir un camino que Dios le bendiga, que Dios recompense, que Dios bendiga todas las áreas de su vida y todo lo que siembra. Que el Señor lo multiplique, esa pequeña semilla se multiplique de fruto al ciento por ciento. El que lo crea, el que lo reciba, diga amén. Bendito sea el Señor. Dice que esta propuesta le agradó a toda la asamblea y escogieron a siete hombres. A Esteban, hombre de fe y lleno del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Y los presentaron frente a los apóstoles quienes oraron y les impusieron malo. O sea, era una tarea que se podía considerar administrativa. Podría ser una tarea que si uno lo piensa de una manera, no le daba un valor espiritual, pero qué valor que tenía. Qué valor que tiene el llegar a lugares donde la iglesia no puede llegar. Por eso usted tiene que predicar en la fábrica, predicar en el colegio, predicar en la familia, porque, escúcheme, todos necesitamos de todo. La obra del Señor la hacemos entre todos. Dios le bendiga a aquellos que llevan un buen testimonio en su lugar de trabajo. Dios le bendiga a todos los que hacen su tarea. Entonces, son estos hombres, estos siete, y a la gente, son gente que trae paz. Gente que hace que cesa el conflicto. Esa es la gente que se necesita. Gente que acalla rumores. Gente que donde hay conflicto trae insanidad. Gente que se anima a ser diferente. Gente que se anima a abrir una brecha. Y sabe una cosa, Dios a esta gente la usa de manera sobrenatural también. Porque la promesa de las señales no era para el pastor, no era para el que canta, no era para aquel que era el maestro de la palabra, sino aquel que cree en el nombre de Jesús. Seguirían las señales. Las señales serán para todos, hermano. Para todo aquel que se anima a abrir una brecha. Para aquel que ore por los enfermos. Dios lo va a respaldar y los enfermos van a ser sanados. Va a tener palabra de bendición. Palabra de sabiduría. En el nombre del Señor echará fuera la opresión del enemigo. Dios lo va a usar porque Dios nos quiere usar a todos sus hijos. ¿Cuánto dicen? Amén, bendito sea el Señor. Y el resultado de esto, si va a aplaudir, apláudela al Señor. Miren, y la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba. Así que inclusive hay muchos de los sacerdotes que eran tan contrarios, muchos que estuvieron de acuerdo con crucificar al Señor, creían en Él. Pero esto sabe una cosa de despierta oposición. Usted lo va a leer en su casa. Esteban, que fue el primero que fue nombrado, dice que era hombre lleno de gracia y del poder de Dios y hacía grandes prodigios, señales milagrosas entre el pueblo. Así que este hombre, Esteban, se empieza a destacar y empieza a hacer milagros también. No él, sino el espíritu que obraba a través de él. Porque Dios usa a la gente que está dispuesta a servir. Diga conmigo, Dios usa a la gente que está dispuesta a servir. Dios usa a la gente que está dispuesta a servir. Entonces, a causa de eso, usted va a leer que a Esteban lo toma, le levantan una calumnia, le levantan una calumnia que era un delito, le atribuyen que era haber blasfemado, que la pena de eso era nada más ni nada menos que la muerte, y lo van a llevar a Esteban frente al consejo a un juicio. El capítulo número 7 es todo un discurso de Esteban, que es un discurso brillante, es muy largo, no lo vamos a leer, pero léanlo en su casa, donde resume toda la historia del pueblo de Dios. Cuando él termina de hablar, cuando él termina de hablar, dice el versículo 54, lo siguiente, de Hechos capítulo número 7. Al oír esto, rechinaron los dientes, montando en cólera contra él. Al oír esto, cómo predicaba Esteban, cómo denunciaba el pecado, y cómo impartía con poder. Yo quiero pedir a Martín que me acompañe. Dice que rechinaban, crujían, dice, los dientes contra él. No podían soportar las palabras. Aquellos que lo acusaban, aquellos que lo difamaron, aquellos que lo enjuiciaban, no podían soportar las palabras. Y me llama mucho la atención que dice, crujían los dientes. De la bronca, de la rabia. Y en la Biblia el crujir de dientes siempre está relacionado al infierno, al tormento, al tormento, a la presión. El infierno crujía cuando esta gente hablaba. Yo quiero que le levante su mano al cielo. Usted es un tormento para el infierno, bendito sea el Señor. Por eso se le levanta oposición. Por lo que usted habla, lo que declara, lo que habla el mensaje del Señor. Porque cuando usted abre una brecha, usted se transforma en un tormento para el infierno. Aunque se levante gente, aunque se levanten acusadores. Usted es un tormento para el infierno. Porque se animó a creer. Se anima a decir, yo puedo bendecir a otros. Porque yo voy a completar, a complementar la tarea que hace la iglesia del Señor. Aquí en la tierra. En el papel que nos toque. Vamos a complementar. Esteban se conoce como el proto mártir. Porque fue el primer mártir del cristianismo. A Esteban lo mataron. Fue una primicia. Dice la palabra del Señor en Proverbios que la dádiva, el regalo, abre el camino. Es la entrega, es la primicia. Eso es algo que hizo el padre. Que entregó en regalo a su hijo. El primogénito. Que era unigénito y por amor se hizo primogénito. Lo entregó. Esteban se entregó por amor. Hablaba. A pesar de que el infierno rechinaba contra él. Yo quería ir ante su mano al cielo. Aunque el infierno hable. Aunque la gente lo acuse. Aunque hayan algunos que no entienden. A pesar de que traman contra contra su vida. Usted siga sirviendo al Señor. Porque usted es un primogénito de Dios. Y al primogénito de Dios le pertenece a él. Y no lo toca a nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Bájeme su mano. Dice. Pero Esteban. Lleno del Espíritu Santo. Fijó la mirada en el cielo. Y vio la gloria de Dios. Y a mí me emociona lo que sigue. Mírame ponés. En NBI, por favor. Dice que cuando todos rechiraban. Contra él. En el medio. Dice. Pero Esteban. Fijó la mirada en el cielo. Y vio la gloria de Dios. Hermano. Usted abre los cielos. Bendito sea el Señor. Este tipo de gente. Son las que abren el cielo sobre su familia. Son la gente que abre el cielo sobre su ciudad. Son la gente que abre el cielo. Son la gente que traen. Son la gente que abren un camino de bendición. Por eso que Dios le bendiga. No deje de luchar. No deje de creerle al Señor. Siga pidiendo por su familia. Sigue trabajando. Siga predicando. Que Dios le va a bendecir. Usted. Gente como usted. Es la que abre el cielo. Bendito sea el Señor. Y a mí lo que me emociona. Porque sabe una cosa. Él veía a los que estaban sentados juzgándolo. Porque los que están siempre sentados están en juicio. En posición de autoridad. Y ahí lo veían la gente que lo estaba enjuiciando. Pero él ve que los cielos están abiertos. Y vio la gloria de Dios. Y vio al Padre sentado en el trono. Y lo vio a Jesús. Yo este. Esto que sigue ahora. Déjame el versículo anterior. Hay una discusión. Ahí en diferentes teólogos. Dice que Jesús estaba de pie. A la derecha de Dios. No estaba sentado. Estaba de pie. ¿Sabes una cosa? Cuando usted abre un camino. Cuando usted abre una brecha. El cielo no permanece indiferente. Jesús se pone de pie. Bendito sea el Señor. Jesús se pone de pie. Está a la diesta de Dios Padre. Intercediendo por nosotros. El Señor se pone de pie. Gente como usted. Es la que hace que se abre el cielo. Bendito sea el Señor. Y el Señor lo abandona. Lo está mirando. Bendito sea el Señor. Y Él está ahí. Y dijo lo siguiente. Veo el cielo abierto. Y al Hijo del Hombre. De pie a la derecha. De Dios. Gente que se anima a abrir un camino. Que se anima a abrir una brecha. Gente que a pesar de que por ahí el pastor no lo vea. A pesar de que a veces la ingratitud haya sido la paga para su servicio. Quiero decirle que la gratitud de un hombre es importante. Es importante hasta cierto punto. Y los hombres estamos obligados a tener gratitud. Pero sabe una cosa. El que le va a recompensar es el Señor. Y Él no le debe a nadie. Bendito sea el Señor. Dios no va a ser indiferente. Usted va a vivir un camino de bendición. Para su generación. Para su gente. Para su... Oh Ramayacayala la kia. Oh Ramayala la kia. La la soy. Quiero pedirle que se ponga de pie. Mire. Entonces ellos gritando voz en cuello. Se tapaban los oídos. Y se abalanzaron sobre Él. Y los sacaron a empujones de la ciudad. Y comenzaron a pedrearlo. Que generalmente era una piedra grande. Que en la mayoría de los casos era la que mataba al acusado. Una piedra que se levantaba entre dos. Entonces tienen que levantar la piedra. Y para estar cómodos. Se sacan sus vestiduras. Y a él lo matan a nuestro hermano Esteban. Realmente se le sacaba la ropa también al reo. La muerte. Aparte del acerante horrible. Humillante. Porque se dejaba desnudo solamente con un... Lo voy a hacer que tape un poco su intimidad. Y ponieron los mantos. Y dice que le encargaron la ropa a un joven llamado Saúl. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor, recibe mi espíritu. Y no tomes en cuenta este pecado y murió. Pero ¿sabe una cosa? La primicia, el regalo, abre un camino. Ese Saúl es el apóstol Pablo. Un hombre sediento de sangre. Un hombre cruel. Un hombre que luchaba contra el Señor. Contra su iglesia. Y a los pies se ponían los mantos de él. ¿Sabe una cosa? Los Esteban. Los que abren brecha. Los que abren camino. Van a convertir a los Saulos en Pablos. A los Saulos. Ese mismo Saulo. Después se transformó en el apóstol Pablo. Escribió la mayoría de libros del Nuevo Testamento. Vamos a convertir en el nombre del Señor a los Saulos de Argentina. El Saulo de su familia se va a convertir en un apóstol Pablo. También bendito sea el Señor. En alguien que predicará la palabra. En alguien que también abrirá una brecha. Verá a los Saulos. Abrir una brecha el día del mañana. Predicará el Señor. Y yo quiero que usted levante su mano al cielo. Porque con total temor hoy lo quiero bendecir. Siete personas levantaron. Cada una de ellas. De esos nombres tienen un significado. Y yo me voy a tomar de esos significados para hablarle. Esteban significaba corona. O significa corona. Que Dios corone el esfuerzo que ha tenido. Que Dios le dé autoridad. Que Dios le dé poder. Que Dios recompense la obra de sus manos. Nicanor. Nicanor significa victorioso. Hermano que está abriendo brecha. Que Dios le dé victoria en el nombre de Jesús. Procuro. Procuro significa el que preside los coros. El que dirige la alabanza. Que usted siempre hay una alabanza en su boca. Que lo que usted haga produzca alabanza al Señor. Bendito sea el Señor. En cualquier área de la vida lo que usted haga va a ser una exaltación del nombre del Señor. Timón. Es honorable. Digno. Que Dios le dé dignidad en su vida. Que en aquella zona que parece que está en oscura. Haya dignidad. Haya honorabilidad. Bendito sea el Señor. Parmenas. Me encanta el significado. El que soporta y aguanta. Yo que leante su mano. Arramay aquí yo soy. En Apocalipsis Dios le trae una palabra a una iglesia. Y le dice. He puesto una puerta abierta delante de ti. Que nadie puede cerrar. Aunque tienes pocas fuerzas. Yo le he puesto. ¿Sabe una cosa? Yo bendigo su vida hermano. Que el Señor le dé espíritu. Le dé un espíritu de lucha. Para que pueda soportar y aguantar. Que rechine el infierno. Que lo acuse. No importa. Dios le dará victoria. Bendito sea el Señor. Felipe quiere decir guerrero. Usted es un guerrero del Señor. Usted es una guerrera de su familia. Usted es un guerrero por lo suyo. Usted es un guerrero por Córdoba. Por Argentina. Y Nicolás significa victorioso del pueblo. Usted va a ser conocido. Por la victoria que Dios le da. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh Ramayacaya. Burra mamaya. Burra mamaya. ¡Lalaquía! Soy alalaquía. ¡Suscríbete al canal!